Sonido Impacto Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Están a punto de escuchar la mejor música mezclada Traspasando las barreras del sonido Sonido Impacto Directamente desde Córdoba a Veracruz México El sonido que está revolucionando la manera de disfrutar las fiestas Y este 2017 Están más fuertes que nunca En audio e iluminación de gran calidad Sonido Impacto Sonido Impacto Y todo esto en manos del DJ más versátil DJ Leonardo Vidal Que te hará bailar con los mejores géneros Mezclados totalmente en vivo Bachata Hacemos meses Conocí por ti Cumbia Sonidera Y ahora Tierra Caliente Me enamoré Al derrapa primera vez Lo que juré Ya no jamás volverlo a hacer Yo no merezco ser segundo peón de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Sonido Impacto Prepárate, porque lo que viene a continuación Te hará vibrar al máximo Ya estamos listos Y más mejor que nunca Sean todos bienvenidos Sonido Impacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.